Ni el gobernador Esteban Villegas ni ninguna secretaría o dependencia de su gobierno emitieron su postura al respecto de la protesta pública realizada por los vecinos de la obra del paso inferior vehicular o desnivel 5 de mayo, mismos que se manifestaron este pasado martes una vez más, ya hartos de promesas incumplidas respecto a la terminación de esta obra, con la que además nunca estuvieron de acuerdo. Las autoridades estatales prácticamente ignoraron los reclamos de los ciudadanos de Gómez Palacio, pese a que este martes el gobernador Esteban Villegas estuvo de visita en este municipio. Por esta obra se han visto afectados los vecinos de las calles Matamoros, 5 de febrero y Mutualismo, también los de las avenidas Vergel, Enrique Unzueta, Héroe de Nacosari, José Velásquez, Maya Goitia, Luis Echeverría, Quintana Roo e Ignacio Altamirano, que colindan directamente con la obra que tiene una longitud de 210 metros, con dos carriles de 3.80 metros cada uno y representa una inversión de 140 millones de pesos. Apenas en febrero dieron a conocer que la obra llevaba un 67% de avance, pero solo se ha excavado una rampa que no llega más allá de la mitad de las vías del ferrocarril, mismas que la vialidad debe cruzar al otro extremo, es decir, falta el otro 50% del tramo. La obra fue licitada en 2021, inició en 2022 y en este 2023 sigue detenida y sin avances visibles. Gracias por ver el video.